Bienvenidos a este tutorial en el que revisaremos el funcionamiento de las etiquetas de voz en el programa The Speech para la creación de audio textos con varios sintetizadores. Lo primero y lo más importante es que deben tener en cuenta que ya deben tener descargada la carpeta del programa almacenada en algún lugar de su explorador de archivos y descomprimida lista para su uso. Una vez ya tenemos esto, vamos a ejecutar el programa. Entonces yo voy a buscar mi ventana de explorador de archivos en donde tengo mi carpeta de speech. Abro mi carpeta y en la vista de elementos voy a buscar el archivo de speech.exe. Pantalla de bienvenida de The Speech. No volver a mostrar. The Speech guión sin título. Edición multilínea en blanco. Ok, ya tengo la ventana de The Speech abierta y activa. Lo primero que debemos saber es que las etiquetas de voz son aquel texto que le indica a The Speech que debe realizar cambios en el sintetizador a partir de la línea inmediatamente siguiente del lugar en el que yo inserto mi etiqueta. El ejercicio que vamos a llevar a cabo en este tutorial es utilizar la fábula que utilizamos en el tutorial anterior de creación de audio textos sencillos, el texto de El perro y su reflejo. Y lo que vamos a hacer es pedirle a cada uno de los sintetizadores que verbalice un párrafo determinado. Entonces, antes de insertar el texto yo debo insertar la etiqueta de voz. La etiqueta de voz está conformada por el símbolo mayor que, que en el teclado se ubica una tecla a la izquierda de la letra Z, combinando esta tecla con la letra CHIF. Entonces, voy a escribir CHIF y aquella tecla que les mencioné para que aparezca el mayor que. Y en mayúsculas sostenidas voy a escribir la palabra VOICE, V-O-I-C-E, espacio. VOICE. Esta es la etiqueta que le va a decir a The Speech que debe hacer un cambio de sintetizador o un cambio de voz. A continuación de digitar la etiqueta, lo que yo debo hacer es escribir el nombre exacto, respetando minúsculas, mayúsculas, números y espacios del sintetizador. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es ubicar la primer voz que va a leer, en este caso, el título de mi texto. Microsoft. Microsoft. Elena. Elena. Ok. Desk. Elena. E. H. Ok. Retorno de carro. Y voy a llevar mi punto de inserción de texto una línea abajo, con la tecla Enter. Ahora, a partir, le estoy diciendo The Speech que a partir de este punto en el que se encuentra en este momento, nuestro punto de inserción, va a utilizar a Elena como sintetizador para verbalizar el texto que yo inserte. Y hasta que no ubique otra etiqueta de voz, ese será el sintetizador que utilizará The Speech. ¿Sale? Entonces, vamos a, el paso siguiente, es ir a buscar nuestro texto. Speech. Zoom. El perro y su reflejo punto. El perro y su reflejo punto. Entonces, vamos a ubicarnos en el título. El perro y su reflejo. Vamos a seleccionarlo. El perro y su reflejo seleccionado. Y lo vamos a copiar. Cap y texto. Nos regresamos a The Speech. The Speech guión sin título. Edición multilínea en blanco. Y pegamos allí el texto. Paste y texto. Generalmente, el punto de inserción va a quedar una línea abajo del texto que yo pegue. Ok. Para esto, podemos utilizar la tecla arriba o abajo y verificamos la ubicación. El perro y su reflejo. En blanco. Ok. Ahí está bien. En este caso, yo solamente quiero que Elena lea el título. Ahora voy a insertar otra etiqueta de voz para que Sabina lea el primer párrafo del texto. Entonces, mayor que. Bloqueo mayúsculas activado. Voice en mayúsculas sostenida. Voice. Bloqueo mayúsculas. Y el nombre de mi sintetizador. Microsoft. Microsoft. Sabina. Sabina. Desktop. Desktop. Y pulso la tecla Enter. Ahora voy a ir a buscar el texto que quiero que verbalice Sabina. El perro y su reflejo. El perro y su reflejo. Página 1. Sección 1. Estilo. No. Me voy a ubicar en el primer párrafo de mi fábula. Y voy a utilizar el comando control flecha abajo. Érase una vez un granjero que vivía tranquilo porque tenía la suerte de que sus animales le propor... Aquí ya está mi primer párrafo. Entonces, voy a verificar que el punto de inserción de texto se encuentre al inicio de la línea. Con inicio. Con la tecla inicio. Sí. Muy bien. Y selecciono mi párrafo. Con el comando control shift flecha abajo. Érase una vez un granjero que vivía tranquilo porque tenía la suerte de que sus animales le proporcionaban todo lo que necesitaba para salir adelante y ser feliz. Punto. Seleccionado. Ok. Lo copio. Capitexto. Me regreso a The Speech. The Speech guión sin título. Edición multilínea en blanco. Pego. Pego el texto. Paste y texto. Y voy a insertar la siguiente etiqueta de voz. Voy a utilizar la voz de Isabel. Entonces, inicio mi etiqueta con mayor que. Bloqueo mayúsculas activado. Voice. Voice. En mayúsculas sostenido. Bloqueo mayúsculas desactivado. Y mi sintetizador se llama ScanSoft. ScanSoft. Isabel. Isabel. Dri. 40. Diara y 40. 16. K. H. Z. 16. H. Z. Ok. Pulso la tecla Enter y repito el proceso. Busco el texto que quiero que este sintetizador verbalice. El perro. El perro y su. Página 1. Sección 1. Estilo normal. Mimaba con cariño a sus gallinas y estas. Llevo el punto de inserción de texto al inicio. M. Muy bien. Selecciono el párrafo. Mimaba con cariño a sus gallinas y estas le correspondían con huevos todos los. Lo copio. Lo copio. Capi texto. Me regreso a The Speech. The Speech guión sin título. Edición multilínea. Pego el texto. Paste y texto. Y voy a realizar en mi caso por cuestión de tiempo para no hacer tan largo el tutorial. El último cambio de voz. Voy a volver a llamar a Elena. Entonces. Mayor que. Bloqueo mayúsculas activado. Voice. Voice. Bloqueo mayúsculas desactivado. Microsoft. Microsoft. Elena. Elena. Desktop. 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 Pulso Enter. Busco mi texto. El perro y su referencia. El perro y su referencia. Me ubico en el párrafo. Página 1. Sección 1. Estilo normal. Era un hombre solitario. Verifico la posición del punto de inserción. Selecciono mi párrafo. Era un hombre solitario y su mejor compañía era un... Lo copio. Capi texto. Me regreso a The Speech. The Speech guión sin título. Lo pego. Paste y texto. Y voy a llevar de vuelta el punto de inserción de texto del área de edición de la ventana de Speech al inicio pulsando control inicio. Mayor que voice Microsoft Elena desktop. Ok. Ahora que es importante para verificar que nuestras etiquetas de voz quedaron bien digitadas y el texto se va a escuchar como nosotros queremos. Podemos verificar la verbalización del mismo antes de realizar la conversión pidiéndole a The Speech que inicie la lectura desde la línea superior con la tecla F9. El perro y su reflejo. Érase una vez un granjero que vivía tranquilo porque tenía la suerte de que sus animales le proporcionaban todo lo que necesitaba para salir adelante y ser feliz. Mimaba con cariño a sus gallinas y éstas le correspondían con huevos todos los días, sus queridas ovejas le daban lana, y de sus dos hermosas vacas, a las que cuidaba con mucho esmero, obtenía la mejor leche de la comarca. Era un hombre solitario y su mejor compañía era un perro fiel que no solo vigilaba la casa, sino que también era un experto cazador. El animal era bueno con su dueño, pero tenía un pequeño defecto, era demasiado altivo y orgulloso. Siempre presumía de que era un gran olfateador y que nadie atrapaba las presas como él. Convencido de ello, a menudo le decía al resto de los animales de la granja. Perfecto. Tanto la verbalización de cada uno de los sintetizadores como el uso de las etiquetas de voz están correctos. Ahora, como se pudieron percatar de manera auditiva y aquellos que pueden visualizar la pantalla en la parte inferior, donde están los controles de la configuración de la voz, las voces tienen las mismas características, todas tienen el mismo volumen, el mismo tono y la misma velocidad. Si nosotros queremos personalizar las características de cada una de las voces, debemos realizar primero la siguiente configuración. Vamos a ir a la barra de menús pulsando la tecla ALT. Archivo submenú ALT. Y vamos a buscar con flecha derecha el menú opción. Edición submenú ALT. Ver submenú ALT. Opciones submenú ALT. Vamos a desplegarlo bien sea con la tecla ALT o con la tecla flecha abajo. Y vamos a buscar la opción configuraciones avanzadas. Marcadores automáticos. Cargar el último archivo abierto. Personalizar la voz del texto. Activar reconocimiento de voz. Utilizar voces SAPI 4 no disponible. Utilizar voces SAPI 5 más. Configuraciones avanzadas puntos suspensivos. Pulsamos ENTER. Opciones avanzadas de The Speech. Mostrar pantalla de bienvenida casilla de verificación marcado. Y se nos va a abrir un cuadrito de diálogo. Que tiene diferentes casillas de verificación. Y cuadros combinados para dar ciertas configuraciones a The Speech. En este caso nosotros vamos a ubicar con la tecla tabulador. Una opción que dice configurar voces independientemente. Mostrar cubo rotatorio casilla de. Confirmar cambios casilla de. Agregar texto desde el portapap. Guardar posición con múltiples subpos. Mantener el formato original de PDF. Eliminar números de página en PDF. Configurar voces independientemente casilla de verificación sin marcar. Está sin marcar. La marcamos. Marcado. Y nos movemos con tabulador hasta encontrar el botón aceptar. Guardar siempre el audio con el máximo. En el modo de enlaces. Abrir todas las. Utilizar. Mostrar. Cuadro combinado. Corregir errores. Tratar. Guardar la validez. Edición. Cuadro combinado. Utilizar. Guardarla. Aceptar. Pulsamos Enter o barra espaciadora. The Speech guión sin título. Edición multilínea en blanco. Y ahora. ¿Cómo es que vamos a darle la configuración que queremos a cada una de las voces? Vamos a iniciar la lectura nuevamente desde el inicio del texto con la tecla F9. Y mientras cada una de las voces va verbalizando el párrafo que le corresponde, nosotros podemos utilizar los comandos rápidos e ir realizando las configuraciones que queramos en la velocidad o el tono. Esto para las personas que utilizan los comandos de teclado porque utilizan lector de pantalla. Para las personas que utilizan el programa mediante el mouse pueden ubicar la voz, ya sea en la lista del cuadro combinado donde encontramos el nombre del sintetizador o pulsando la tecla F12. Y dirigiéndose a los controles que están en la parte inferior derecha y realizando la configuración. Yo lo voy a hacer de la manera en que lo haría una persona usuaria de lector de pantalla para que sea accesible para todos. Entonces voy a iniciar la lectura desde el inicio del texto pulsando F9. El perro y su reflejo. Érase una vez un granjero que vivía tranquilo porque tenía la suerte de que sus animales le proporcionaban todo lo que necesitaba para salir adelante y ser feliz. Mimaba con cariño a sus gallinas y éstas le correspondían con ovos todos los días. Sus queridas ovejas le daban lana y de sus dos hermosas vacas, a las que cuidaba con mucho esmero, obtenía la mejor leche de la comarca. Era un hombre solitario y su mejor compañía era un perro fiel que no sólo vigilaba la casa, sino que también era un experto cazador. El animal era bueno con su dueño, pero tenía un pequeño defecto. Era demasiado altivo y orgulloso. Como pudieron escuchar, fui realizando las configuraciones a la velocidad a medida que cada uno de los sintetizadores iba verbalizando su parte. Entonces voy a iniciar la lectura desde el título y vamos a escuchar cómo quedaría mi configuración en este caso. El perro y su reflejo. Érase una vez un granjero que vivía tranquilo porque tenía la suerte de que sus animales le proporcionaban todo lo que necesitaba para salir adelante y ser feliz. Mimaba con cariño a sus gallinas y éstas le correspondían con ovos todos los días. Sus queridas ovejas le daban lana y de sus hermosas vacas, a las que cuidaba con mucho esmero, obtenía la mejor leche de la comarca. Era un hombre solitario y su mejor compañía. Entonces, así como configuré en este caso la velocidad, también podríamos configurar bien sea el volumen o el tono. Esta opción es muy útil, por ejemplo, para darle atributos diferentes a cada una de las voces en el caso que yo quiera crear un diálogo. No todas las personas hablan con el mismo tono de voz ni con la misma velocidad. Entonces, yo podría darle características muy específicas, por ejemplo, a un personaje de un cuento. Si me dice que el personaje es perezoso, pues podría ponerle, por ejemplo, una velocidad de habla muy lenta, ¿no? O si el texto me cita características que yo pueda personificar con la configuración de la voz. Pues debo hacer uso de esto porque así le voy a dar una sensación más real al usuario final del audiotexto. Una vez nosotros ya tenemos puestas las etiquetas de voz, corregido el texto, ya todo está perfecto, vamos a proseguir a crear el audio convirtiendo el texto. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que lo hacemos con un audiotexto sencillo. Alt para ir al menú archivo. Archivo submenú alt masa. Y con flecha abajo buscamos convertir. Enter y el mismo procedimiento. Asignamos nombre, buscamos carpeta de almacenamiento y empezamos la conversión. Yo lo voy a nombrar varias voces. Varias. Voy a dirigirme al árbol. Vista en personal árbol. Música contraído 5 de 9 nivel 2. Ya está mi carpeta de música. Entonces voy a pulsar el comando control G para empezar, para decirle que lo guarde y que The Speech inicie la conversión. The Speech 0% guión convirtiendo a WAV puntos suspensivos. Pausar. The Speech guión sin título. Perfecto. Ahora voy a verificar que todo haya salido correctamente. Explorador de archivos ventana. Árbol. Árbol. Acceso rápido contraído 1 de 2 nivel. Nivel 2 música contraído. Vista elementos lista. Personal sin. Varias voces punto M. En curso. El perro y su reflejo. Érase una vez un granjero que vivía tranquilo porque tenía la suerte. Más botones. Le proporcionaban todo lo que necesitaba para salir adelante y ser feliz. Mimaba con cariño a sus rellenas que correspondían con ojos todos los días. Sus queridas ovejas miraban lana y de sus hermosas vacas a las que cuidaba con mucho esmero. Obtenía la mejor leche de la comarca. Era un hombre solitario y su mejor compañía. Era un perro fiel que no solo vigilaba la cara. Al parecer todo funcionó correctamente. Entonces espero que este tutorial les sea de gran ayuda. Y en caso de tener cualquier comentario o duda. Recuerden que pueden comunicarse con los instructores vía correo electrónico. Hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.